Tendremos para ti esta mañana noticias, efemérides de la semana, oración, cartedera diocesana y más. Levántate, sonríe, arriba corazones, hoy va a ser el mejor día de tu vida. Bienvenidos. Lo mejor de la música religiosa para despertar el alma, esta es nuestra propuesta. ¡Morning coffee! No soñaste, fruto de tu inmenso amor, a tu imagen nos has hecho, somos hijos de tu creación. You made heaven and earth, you knew my name before my birth, perfect in all your ways, creation declares your grand jewel. Adonai, Adonai, toda la tierra te canta, Adonai, Adonai, we proclaim your majesty. Dulce como miel silvestre, grande y lleno de esplendor, es tu nombre entre los hombres, que resuene a una sola voz. Wonderful, beautiful, glorious is your name, we sing to you. Adonai, 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 todo el honor para ti. Aunque callemos el mundo te canta tu grandeza, toda la gloria, poder y honor son para ti. Adonai, 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 ad Adonai, Adonai Reproclaim Your Majesty Adonai, Adonai King of all kings, we adore You Adonai, Adonai Tomo e l'onore parati Noticias y más, minuto a minuto en Morning Coffee Aquí toda la información para ti Llega el momento de hacer el repaso de las noticias más destacadas de esta semana en Radio Vaticana Y también hablaremos de las publicaciones más compartidas por nuestros seguidores en nuestras redes sociales Hoy es tiempo de misión y es tiempo de coraje Fue la afirmación del Papa Francisco durante el Ángelus del pasado domingo 23 de octubre En coincidencia con el día en que la Iglesia celebraba la Jornada Mundial Misionera Bajo el lema Iglesia Misionera Testimonio de Misericordia Vestir a quien está desnudo Es también restituir la dignidad a quien la ha perdido Dijo el Papa Francisco durante su audiencia general del último miércoles de octubre Donde explicó el significado de dos obras de misericordia corporales Acoger al extranjero a quien huye de la guerra y vestir al desnudo Restituyendo la dignidad a quien la ha perdido Hoy reflexionamos sobre una obra de misericordia corporal Acoger al peregrino al extranjero La historia de la humanidad es una historia de migraciones No existe un pueblo que no haya conocido este fenómeno Tampoco la historia de la salvación es ajena a esta situación Abraham, Moisés, incluso Jesús Ha dejado su tierra y se ha puesto en camino Estas situaciones a veces se han visto unidas A graves crisis sociales Que a lo largo de los siglos Se han afrontado con dos aptitudes O la de cerrarse al que viene O la de acogerlo Esta semana el Papa Francisco celebró cuatro homilías En su tradicional misa matutina En la capilla de la casa de Santa Marta El pontífice habló de la libertad que nos da Dios La mansedumbre y la bondad Afirmando que los rígidos no son libres Son esclavos de la ley, dijo Porque siempre detrás de la rigidez hay algo escondido También subrayó que el reino de Dios No es una estructura fija Sino que está siempre en camino Y que para que el reino crezca El Señor nos pide a todos la docilidad También hoy ante las calamidades naturales Ante las guerras hechas para adorar al Dios dinero Ante los niños asesinados Dios llora Ha sido otra de sus afirmaciones En la misa de Santa Marta Y hoy, viernes 28 de octubre Último día de la semana en el que ha celebrado su homilía en Santa Marta El Santo Padre ha exhortado a los cristianos A confiar en la oración de Jesús Subrayando que la piedra angular es el mismo Jesús Y que sin Jesús no hay iglesia También hoy viernes se ha dado inicio al Congreso Internacional Para los vicarios episcopales Y los delegados para la vida consagrada Que se desarrollará durante todo este fin de semana El Papa recibió esta mañana a los participantes A quienes les dijo que La vida consagrada es un don para la Iglesia Nace, crece y está orientada a toda la Iglesia Como todos los domingos La cita será en la Plaza de San Pedro Para rezar junto con el Papa Francisco La oración mariana del Ángelos Asimismo les recordamos que el próximo lunes 31 de octubre Y el primero de noviembre El Santo Padre visitará Suecia Dando comienzo a su décimo séptimo viaje apostólico internacional En el que se conmemorarán los 50 años de diálogo Entre católicos y luteranos Y los 500 años de la Reforma Luterana Todas estas transmisiones Que podrán seguir en directo En nuestro canal de Youtube VATICAN ES Y para terminar La foto más vista de esta semana En nuestras redes sociales Ha sido la de Jesús Callejero y Virtual Se trata de una imagen Del Sagrado Corazón de Jesús Que se encuentra en el altar callejero De Radio Vaticana ¿Quieres verla y compartirla? Visita nuestra página de Facebook Radio Vaticana en Español O nuestra cuenta de Twitter Y el programa Tu comentario ayuda Tu opinión cuenta Más compartido Ha sido aquel dedicado A San Juan Pablo II Bajo el título Para hacer lío No hay que tener miedo Puedes escucharlo En nuestra página web S.RadioVaticana.va Y hasta aquí El boletín de noticias de la semana Despierta alma mía Despierta al nuevo día Y agradece a Dios Porque ha puesto en ti sus ojos Consagremos este día a Dios Oración a la misericordia de Dios Oh Jesús Escondido en el santísimo sacramento Mi único amor Y misericordia Te encomiendo Todas las necesidades De mi alma Y de mi cuerpo Tú puedes ayudarme Porque eres la misericordia misma En ti Toda mi esperanza Oh Dios De gran misericordia Que te dignaste Enviarnos a tu Hijo Unigénito Como el mayor testimonio De tu insondable amor Y misericordia Tú no rechazas A los pecadores Sino que también a ellos Has abierto el tesoro De tu infinita misericordia Del que pueden recoger En abundancia Tanto la justificación Como toda santidad A la que un alma Puede llegar Padre de gran misericordia Deseo que todos los corazones Se dirijan con confianza A tu infinita misericordia Nadie podrá justificarse Ante ti Si no va acompañado Por la insondable misericordia Tuya Cuando nos reveles El misterio De tu misericordia La eternidad No bastará Para agradecerte Por ella Debidamente Oración por el enfermo Señor Jesús Aquel a quien amas Aquel a quien amas está enfermo Tu lo puedes todo Te pido humildemente Que le devuelvas la salud Pero si son otros Tus designios Te pido Le concedas la gracia De sobrellevar Cristianamente Su enfermedad En los caminos De Palestina Tratabas a los enfermos Con delicadeza Y eso hacía Que todos vinieran a ti Dame esa misma dulzura Ese tacto Que es tan difícil De tener Cuando se está sano Que yo sepa Dominar mi nerviosismo Para no agobiarle Que sepa sacrificar Una parte De mis ocupaciones Para acompañarle Si es su deseo Yo estoy lleno de vida Señor Y te doy gracias Por ello Pero haz que el sufrimiento De los demás Me santifique Formándome En la abnegación Y en la caridad Amén Oración del chofer Al tomar asiento Y colocar mis manos Al volante del carro Te imploro Dios y Señor Para que seas tú La luz Que me ilumine En mi caminar Dame la serenidad Para recordarte En todo momento Y cúbreme Con las suaves Alas de tu infinita Misericordia Dame Señor Mano firme Y ojo vigilante Para que llegue Sano y salvo A la meta Protege Los que viajan Conmigo Ayúdame a ser Servicial Con todos Dame la prudencia Para no cometer Excesos Y haz que te vea En la naturaleza Que recorro Amén Virgen Santa Madre de Dios Y Madre mía Auxilio de los cristianos Que has realizado Y sigues realizando Tantas maravillas Te suplico Con todo el fervor De mi alma Me cuides Y guíes Por el buen camino Amén Oración del comunicador Padre de bondad Tú en el principio Eres palabra Que alienta La creación Y la santifica Eres la voz Que conduce A tu pueblo Vos a través De muchas voces En tu infinito amor Padre Nos regalas A tu hijo Que es la gran Buena noticia Para los hombres Y mujeres De buena voluntad En tu iglesia Padre Reconocemos La presencia Del espíritu La luz Que alumbra Nuestras voces En el camino Hacia ti Nos escogiste Señor Para unir Y hacer común Para entregar Y multiplicar En todas las verdades La única verdad Haznos pregoneros Del amor Comunicadores De la paz Sembradores De esperanza Ayúdanos A descubrir Tu rostro En la historia Diaria De nuestro mundo No nos dejes Perder nunca El asombro Fortalécenos Frente a la fatalidad Y a la desesperanza Haz que busquemos La verdad Con inagotable sed De ti Y que siempre Estemos cerca De los pobres Y marginados De los que sufren Y no tienen voz Danos Señor La humildad De nuestra madre María Para ser de nuestras vidas Instrumento De tu amor Amén San Juan Pablo Magno Ruega por nosotros Fulton Shinn Ruega por nosotros Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael Rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios Rogad por nosotros Santísima Virgen María Madre de Dios y Madre Nuestra Ruega por nosotros Amén Muy, 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 muy Demasiado muy, muy Buenos días hermanos Que bueno que estamos aquí Yo soy Padre Jeff Y estoy con Estoy con Estaba loca de ahora No sé Hello Hello Yo no entiendo Good morning Por la morning Bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? Supuestamente vas a estar allí Esperando ¿Dónde? ¿Dónde voy a estar esperando? ¿Quién eres? ¿Qué? Ay, espérenme Es que ando Acomodando el micrófono No, pues sí le digo Es la historia nuestra De cada día Danos Aquí en Morning Coffee El Coffee con Coffee Sin Coffee Moramey Jiménez Presente aquí Para servir a Dios de usted Híjole Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Aparte de un desastre Aparte de un desastre Pues más desastre Hay que hacer un gran desastre No es que ando aquí Todavía dando los últimos toques Pues ya sabe ¿Qué pasó en Italia? ¿Qué pasó? Ah, pues hubo otro temblorcito Otro Fue de 6.6 Ese no es temblorcito Es temblorzote Ya sé Entonces fue de 6.6 Y pues De por sí Muchos de los edificios Que habían estado dañados Con los dos temblores anteriores Estaban bastante mal Y acabó de dar la puntilla Ahí a la iglesia de San Benito En Murcia Así es de que Adiós A la iglesia de San Benito ¿Es un aftershock o cómo? No, pues dicen que fue otro Otro nuevo ¿Otro terramo? Sí ¿Otro terramo? Sí Otro terramo 6.6 Sí es fuerte Sí 6.6 Bueno Yo he vivido esto Si no son No son chistosos Eh Sí es fuerte Y pues Nuestra oración va con la gente ¿Hubo muertos? Ahorita no han reportado todavía Pero pues ¿Quién sabe? Espero que no Y pues aquí Hay un terremoto también Unos 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 kilómetros de aquí En Lo que es el Santo Wind Que todavía sigue Sigue hasta la madrugada Estamos en la madrugada Pero todavía sigue ¿Cuál madrugada? Pues ya son casi las 5 de la mañana Pues no Es 4 Es 4.18 ¿Ya mero ven salir el sol? No Es 4.18 Y todavía tienen tiempo Entonces ahí están En la fiesta todavía Estamos en fiesta con Jesús Mira Este programa Pues prometemos Que va a ser muy interesante Porque vamos a platicar De varios temas Es más Muramaya ha trabajado Como burra Poniendo en Pues muchas Muchas cosas Para enseñarnos Y prepararnos Para este día Este mañana Pues va a ser Súper 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 bueno Platicando de De cosas De que nos están Confrontando Uno Halloween De Halloween Que tiene Halloween Si es una fiesta muy bonita Si es Y luego Día de los Santos Y luego Día de los Muertos Y luego Día de los Muertos No, no, no Porque no podemos decir Straight of the show Porque luego Tiene que danzar Y decir Chistes colorados O sea que vamos a poner danzas Vamos a traer lavado Tú dijiste que no pueden hacer show Hay un inglés Dicen Este show de hoy There are today's show No, no, no No puede ser eso Porque luego Este dice que hay danzas Y chistes colorados Hay que traer a Carol Burnett No Ok Entonces Lo que quiero también mencionar es Estamos De fiesta con Jesús Sí Y tenemos que cubrir Una Una deuda De mes de octubre Todavía estamos en mes de octubre Hasta mañana Mañana tenemos que realizar Para poder entrar en noviembre Tenemos que pagar octubre Entonces Necesitamos su apoyo Para cerrar el mes Estamos buscando Apoyo 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 Un Bueno Apoyo Entonces como son tres mil dólares Que tenemos que pagar Necesitamos tres mil dólares Ahora Tú puedes Asumir Toda esta 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 deuda Tú Tú Radio escucha Y puedes decir No Yo Yo lo mando El cheque ahorita mismo O puedes hacer Un gran favor De De tomar La responsabilidad De De una De una quinta parte Una sexta parte O sea Yo mando Quinientos dólares O yo mando Cien dólares O yo mando Veinti dólares O mando cinco dólares Pero pues que toma Toma parte de la responsabilidad Y dice pues yo Yo hago mi parte Muy importante Que todos Hacemos esto Hermanos Incluso Pues absolutamente Todos Incluso yo Yo he Hecho mi parte Y muchos hermanos Han hecho su parte Entonces Necesitamos Que Que retiramos Esta deuda Para empezar El mes de noviembre Entonces Ya pasó El mes Ya estamos En el penúltimo día Y pues ya Ya la verdad Necesitamos Su apoyo Y La próxima Tenemos una reunión Yo quiero enunciarlo En este momento Todos los miembros De la comunidad Coinenía Y los radioescuchas Que son Que Que son conscientes Y quieren apoyar Esta obra Trabajando por la obra Duro por la obra Tenemos una misa En la capilla Del Espíritu Santo El jueves A las seis y media Con el Arzobispo mérito Que nos va A apoyar Con 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 una indicación Con un Con un apoyo Moral Y con Nos va a platicar De varios asuntos Que tenemos que hacer Y nos va a apoyar Hasta Para Organizarnos Económicamente Entonces Por todos Las personas Que Que Quieren Estar Bienvenidos Todos los miembros De la comunidad Coinenía Deben de estar El está convocando Todos los miembros De la comunidad Coinenía Y luego Ojalá Que los miembros Todos los hermanos De la comunidad De la radio Más extendido Los que trabajan En esta obra Y los que quieren Trabajar en esto Los que Tienen sus alcancías Las personas Que Van tocando puertas Las personas Que Todos Están trabajando Ojalá en esto Que 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 Venga Estar Con nosotros Este Este jueves A las A las 6 30 de la tarde Para Santa Misa Con el señor Arzobispo Mérito Y luego Para Para tener Una plática Con él A ver Cómo lo podemos Solventar Este Este obra Ustedes saben Que Como Como Arzobispo Mérito Y El 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 Fundador De esto Y Como Metido En todo Esto Él quiere Que Este Siga Adelante Por supuesto Todos Todos Queremos Entonces Necesitamos Formarnos Un poquito Mejor Este Jueves 6 30 de la tarde En la Capilla del Espíritu Santo En Camino Verde Lo bueno De este Este lugar Es mucho Espacio Para estacionarse Mucho Espacio Para Para estar Juntos Y todo Esto Iba a ser Una Una Un encuentro Bonito Ustedes saben Que también El 31 Es Halloween Y en Halloween Vamos a estar Disfrutando De lo mejor De los dulces Vamos a Triki Triki Y vamos a estar Disfrutando Es más El Muramai Se va A ir Yo voy a Disfrazarme Si De un Duende De que De un Duende Duende Chiquitito O de O de Saquillo Saquillo Uno Otra Entonces No No está Segura Como Como va a Ir Si va a Ser De Chaparrita El Chapulín Colorado Entonces Yo no Se como Voy a Vestirme Yo Madonna O algo Si estoy Pensando Pero Todos Este 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 Mañana En la noche El Halloween Luego Martes Es el día De todos Los santos Y luego El miércoles Es los fieles Defuntos O sea Que todo Este Principio De Semana Es pura Fiesta Pues No sé Tu vas A poner Una Una Explicación De Halloween Y nos Vas Yo Si Entonces Lo que Queremos Ver Es Que Es Halloween Que Que Significa Tu Como Siempre Has sido Muy Dado Halloween Muy Pues Siempre Vengo Disfrazada Dime Una Cosa Cuando Eres Chica Si Salías No Si Y Te sientes Indemoniada Por lo mismo Me siento Que Indemoniada Pues nada más Cuando me enojo Si Esa es la cosa Yo quiero Deceptar Este 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 Hablar De 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 lo que es Halloween Y realmente Lo que es Pues si No solamente Lo que Algunos grupos Dicen Que Realmente Que es Y entender Lo que Significa Esta Esta La Participación Participación En esta fiesta Porque Pues Ni Ni Pensamos Cuando Todos Lo hicimos Pues si Yo salí Pues hasta que Ya pues Se vea ridículo Una persona De 14 15 años Haciendo esto Pero 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 Eso fue En nuestro Tiempo De chiquillos Digo Pues si Por eso Nosotros Salimos Bueno Venimos Chiquillos En nuestra época Se usaba Que nada más Los niños Salieran a pedir Dulce Disfrazado De Cosas bonitas Y de cosas Simpáticas Pero Se cuestionaban Cuando eran Grandes Pero Tú eres Grande No tienes Por qué Estar Veniendo Exactamente Pero ahorita En estos Tiempos En estos Siglos Que corren Padre Pater Por si no se había dado usted cuenta Cualquiera Se puede vestir De cualquier edad De cualquier grupo étnico De cualquier Estrato social No 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 Cualquier grupo étnico Y estrato social Y Y De Denominación De lo que quiera Demócrata Republicano No 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 Escritas De Hueso Colorado Puede salir Uy De hueso Colorado No No Pero que explíquenos Entonces Que manden emails Entonces No Si Pues O sea Ahorita ya es otra época Muy diferente Cuando usted y yo salíamos A pedir dulces Que teníamos Que éramos unos niños dulces E inocentes Y nos hacíamos más dulces Con los dulces Que nos comíamos ¿A poco no? No Pues si Pues si Por eso le digo Ahorita ya es bien diferente Ahorita cualquiera Ya se puede De cualquier edad Se disfraza Y ahí anda Los grandes No salen a pedir dulces Se van a hacer fiestas Se van a hacer reuniones Y bailan Y comen Y no sé que tanto más hacen Pero los niños Si siguen saliendo A pedir dulces Bueno Entonces Si está bien O no está bien Pues yo digo Que si está bien Entonces ¿Se puede? Si Con mucho gusto Bastante Ok Ustedes han escuchado Que Muramai Jiménez Es pro Halloween Y quiere que todos Los niños Participan en esto Pues si Si le das el sentido Correcto ¿Cuál es el problema? Y Que toda la gente Va a hacerlo En el sentido Correcto Pues eso Esa es mi pregunta Eso yo ya no sé Eso yo ya no sé Pues ya me tienes confundido Yo no sé Usted se va a disfrazar De hijo ¿Verdad? Voy a ir disfrazado De santo Ok ¿Qué santo? Explícanos Que ya tienes Una cosa Tengo dos Que tres cosillas Por ahí Ok Échale Vamos a escuchar Yo quiero escuchar Ok En la tradición Cristiana De nosotros En el siglo IV La iglesia de Siria Tenía una fiesta Que se llamaba La fiesta De todos los mártires Esa fiesta De todos mártires El Papa Bonifacio IV En el año Tres siglos después En el año 616 El Papa Cambia El fe del día De todos los santos Que se celebraba El 13 de mayo Entonces Cambió esa fiesta De los mártires Al día de todos los santos En Roma Luego El Papa Gregorio III En el 741 Cambia Esta fecha Al primero de noviembre ¿Por qué al primero de noviembre? Porque habían consagrado El panteón Que era Uno de los templos De los dioses romanos Hacia una iglesia cristiana Donde se conmembran Todos los que los difuntos Entonces Se convirtió Que el primer noviembre Se dedicó A ello Ahora Para el Papa Don Gregorio III Le manda a que esto Sea obligatorio En toda la iglesia Por lo tanto Si es obligación En toda la iglesia Tiene que haber Un día Antes De ese día Tiene que haber Un día de Vigilia Que es el día anterior Entonces Esta vigilia Se pone El 31 de octubre Ahora ¿Cómo le llamaban Esta vigilia? O Halloween ¿Vean cómo le llamaban? Y con el tiempo Se fue traduciendo A Halloween Unieron todo Lo que era cristiano Halloween Y actualmente Es una fiesta Comercializada Tiene Desde las raíces cristianas Tiene Y se convierte En una fiesta Hoy en día Lo que se celebra Algunas veces Muchos dicen Que el fin de Verano Otros dicen Que es la cosecha Que se ha hecho Para otros Empieza a surgir Una vestimenta Una Algo más Comercializada Que es cristiano Y la verdad Era Celebrar El día antes De lo Que es difunto Y ahí sale Entonces Para el siglo 20 Y 19 20 Llega esta Comercialización A Estados Unidos Cuando llega aquí Ya está todo Traducido Algo pagado Algo de Brujos Calabazas Espíritus Encarnación Tricotris O sea Los niños Pidiendo Dulces Y todo esto Ya Quita Todos los niños Que eran Algo más Religioso Como se decía Al principio Ojalá Todo habla De todos Los santos Y se cambia A haló Y actualmente Hoy en día Una celebración Más pagana Para nosotros Los cristianos Esta celebración Debe considerarse Como algo Más cristiano Y el sentido Que tenía Original Entonces Pueden tener La vestimenta Como decíamos Haciendo Por un día Por un día Solamente Pero no Darles Sentido De que Era En sí Lo que Iba a ser Y recordar Que Están Infierno La muerte Y todo ello Pero Se vence Para el siguiente día Que es Día de todos Los santos Y por eso Nuestra iglesia Está Un poco En contra De Lo que es La comercialización De una muestra El día 31 de octubre Es el día Más importante Para los brujos En todos lados Se celebran Fiestas Las personas Se disfrazan De demonios De brujos De espíritus De maldad Etc Esta fiesta Se parece Bastante Al carnaval Y muchos La aprovechan Para abusar Del alcohol Y también De una moral Baja Usan calabazas Ponen luces Dentro de ellas Y las ponen En las casas Supuestamente Para ahuyentar A los demonios También Está la costumbre De vestir A los niños De demonios Monstruos Y otros personajes Y enviarlos A las casas Ellos tocarían Los timbres Y cuando las personas Salen Le dirían las palabras Trick or tree Que significa Truco o trato En otras palabras Si no le dan Un dulce O un chocolate Los niños Le harían algo malo Que pasa Que todas esas tradiciones De la noche De las brujas De los fantasmas De las casas Embrujadas Etcétera Etcétera Pues se han colado En nuestros tiempos Y también En nuestros ámbitos Cristianos Aquí en Estados Unidos Por ejemplo Es muy común Es muy común Que los papás No solamente Den permiso A sus niños Pequeñitos Pero también Vayan con ellos Para recoger Dulces Caramelos Confites Etcétera Pero que es lo que pasa Con eso Tu puedes decir No pues no está pasando Nada malo Porque al fin y al cabo Es algo divertido Si es divertido Pero en el fondo Que estás diciéndole A los niños Que esta fiesta Hay que celebrarla Y cuál es la fiesta Que hay que celebrar La fiesta De las noches De las brujas Y de los fantasmas Y etc Pero eso es una cosa También Que la noche De Halloween Es la noche En que muchas Sectas satánicas Y yo lo sé Por experiencia Porque donde yo tenía Mi parroquia Habían cuatro iglesias Satánicas Y ellos En la noche De Halloween Se reunían Para hacer sus misas Negras Y qué cosa Es una misa negra Una misa Donde Hay una hostia Consagrada La consiguen Yo no sé cómo La compran Y muchas veces A un alto precio Y en esa hostia Consagrada Con el perdón de ustedes Se defecan Orinan sobre Y tienen relaciones Sexuales Orgías En la mayoría De los casos ¿Por qué? Porque desafortunadamente Ellos creen Firmemente Que ahí está Dios Y lo quieren ofender ¿Y cómo lo ofenden? Haciendo todo este tipo De barbaridades ¿Por qué? Porque supuestamente Ellos están celebrando También La noche Del cumpleaños De Satanás Entonces Mi pregunta es ¿Qué quiere decir? No 3, 2, 1 ¿Qué quiere decir? ¿Ande? Pues entonces ¿Cómo aplicamos esto? Pues En Tijuana ¿Qué hacemos? Pues el chiste es que Aquí en Tijuana Por ser frontera Pues tenemos la influencia Directa de Estados Unidos Y lo que va cambiando Estados Unidos Va cambiando También en México Le digo En mis tiempos Yo no iba a pedir A Estados Unidos Los dulces El 31 de octubre Yo los pedía De ahí cerca de mi casa Con los vecinos Y todo Y eran dulces Y eran disfraces bonitos Eran disfraces simpáticos Era todo muy sano Muy infantil No, o sea No andaban con brujas No andaban con ritos satánicos No, nada Esto ya viene después Yo no sé De dónde salió Todo este rollo De los ritos satánicos En ninguna parte He encontrado Una fecha exacta De aquí De estos documentales O cosas que yo he visto Nada más que de repente Se empezó a infiltrar Y ya lo hicieron Completamente Se le cambiaron Todo el significado A la fiesta De todos los santos A la víspera De todos los santos Y a la conmemoración De los fieles difuntos En México Está también la tradición De celebrar El día de los difuntos El día de los muertos El 2 de noviembre Con la elaboración De altares Y todo muy tradicional Todo muy típico mexicano Pero también Ya lo están alterando También ya lo están cambiando Y ya le están dando Otro sentido diferente De la muerte Por sí misma No Le están perdiendo Completamente Su sentido cristiano Entonces Está pasando Lo mismo Que pasó ya Con esta celebración De víspera De todos los santos La cosa sería Que nosotros Como cristianos Bueno Eso es lo que yo pienso No sé lo que usted piense Pero lo que yo pienso Lo que a mí se me ocurre Es que Nos sigue faltando El compromiso Tenemos miedo De comprometernos Si me estoy dando cuenta Que esta fiesta Que es cristiana Me la están cambiando En otra cosa Bueno ¿Por qué no trato yo De vivir más de acuerdo Con mi cristianismo? De tratar De restar Esta influencia Y me comprometo A hacer Acciones más concretas Que vayan Limitando La acción O la ¿Cómo se dice? La influencia Que puedan tener Estas fiestas O estas alteraciones Sobre una costumbre cristiana Bien Por ejemplo ¿Mande? Por ejemplo Por ejemplo Darle otra vez Una explicación Al significado real De lo que significa Esta fiesta Y Por ejemplo Lo que hicieron ustedes Lo que están haciendo ¿De cuántos años Tienen haciéndolo El santo win? Sí De que En Estados Unidos Tiene Creo que un poquito Menos tiempo De lo que ustedes Lo han estado haciendo Pero ella se llama Holy wins Holy wins Que Lo han traducido Por ahí en alguna parte Como Gana la santidad Sí Es lo que están haciendo También en algunas parroquias Y en algunos grupos De jóvenes Es lo que están haciendo Algo similar a lo que hacen Aquí en el santo win Es lo que están empezando A hacer también En Estados Unidos O sea Ya está Hay un compromiso Ya mayor Con volver a recuperar El sentido Original Final de la fiesta Pero más que nada Por lo que nos ha dicho El Papa Francisco Y todo el mundo Tiene diciéndonos Desde nuestro señor El testimonio El testimonio Rastro Si yo Me digo Cristiano Y católico Y muy de Rosario Y de Virgen de Guadalupe Aquí Virgen de Guadalupe Allá Y San Joditas Aquí San Joditas Allá Pero voy Y me pongo Una buena emborrachada Ando hablando Culebras Y serpientes Y cucarachas Y todo A cada rato Contra todo mundo No respeto Las leyes De tránsito Tiro la basura En todas partes Ando En contra De un testimonio Humano Pues quien caramba Me va a creer Que soy incluso cristiana Y si me ven Con todas esas cosas De los Rosarios Ay si Pues mira Los cristianos Pues de que se distingue No hace nada diferente Y al contrario Con más ganas Le entran a todos Estos papayos Entonces Que tengo que hacer Pues si de veras Me digo Que soy cristiano Si de veras Quiero un cambio En lugar de ponerme A gritar Y a jalarme Los cabellos Y a Y a Exagerar Y a Gritarle a todo el mundo No festejes Porque es una fiesta satánica Ok Vamos a empezar Con el comportamiento En casa Vamos a empezar Con la Con uno mismo El cambio Que tengo que hacer yo Para que ese cambio Se refleje Y vaya creciendo Y vaya creciendo A mi alrededor Pero pues es más fácil Mejor dejarme llevar Por la pachanga La fiesta La bebida Y todo lo demás O dejarme llevar También Nada más Por estar gritando Que es satánico Es satánico Y Y Estigmatizar A todos los que Celebran Halloween Pero sin hacer Nada de fondo Pues si hay mucha gente Que Lo primero Y es cierto En el momento En el momento Que tú Quieres defender La participación Pues como Hay gente Que te Porque hay Hay tantas personas Que se han Que han hecho Esto Como Como Pues nosotros Decimos El boogeyman O la El 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 hombre de paja Que decimos No que es malo Que es malo Yo lo Yo digo Cuando yo era chico Yo iba Mi mamá Mi mamá Me vestía Que sea Que sea este Vaquero O Lo que sea Nosotros La gente rica Podía ir A la A la A la Tienda De thrifty Lo que es De ice cream No De nieve Pero es una Thrifty Era Algo como Gusher Estilo Estilo esto Chafa pero Farmacia Y Y tienda Y vendía Poco de todo Decían en inglés Cinco y diez Five and ten Poco de todo Y tenías Su nieve Pero era la única Tienda así Donde yo crecí No tenía Ni Kmart Hasta 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 que yo tenía Que estaba En Secundaria Entonces Pues allí tenía Los disfraces Que la vendían En caja Pero Como Nosotros No tenemos dinero Para gastar en esto Y con Con tantos hijos Mi mamá Mi papá Nunca Hicieron Algo Entonces Yo con Envidia Y los otros Vestidos De Leones Y de Y de Otras cosas Yo nada De esto Yo Yo Lo que Podía hacer Mi mamá Para nosotros Y Salimos A pedir No agarraban Los mecheros Del trapeador Y se los ponían Como pelucas Pues también Pues si Las escobas Y todo eso Y salimos A pedir Y no había Nada de esto De Si había Unas casas Pero Me daba temor De acercarme A la casa Porque Luego Yo recuerdo Que algunas casas Que había Decorado De 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 Calaveras Y todo eso Yo tenía miedo No quería entrar Yo me quedé afuera Porque tenía miedo O puso La 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 Una grabación De la De una casa Eh Como lleno De 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 espíritus O algo Así Yo tenía miedo Y no quería No quería sacarme Entonces mi mamá decía No pues no tienes que ir Porque Si tienes miedo No vayas Entonces pues Cuando pudimos salir Pues salimos cada año Todos mis hermanos Y yo Entonces No es No estamos Yo digo Mucha gente Lo están haciendo Pero no están haciendo De mal Mal De Ni de mal pensar Ni de hacer mal Están simplemente saliendo Por eso Ahora Yo no sé Cómo está la situación En Estados Unidos ya La verdad Como no vivo allí No tengo idea No sé Si realmente Todo ha cambiado Pero hay mucha gente Que me preguntan Gente Pues posiblemente papás De niños Dicen Pero padre Si es malo Si es malo Porque Pues yo quiero Que mis hijos Disfruten lo que Nosotros tuvimos Y la verdad Yo no puedo decir Yo no puedo decir Que es bueno No puedo decir Que es malo No puedo decir Porque no vivo allí Pues por eso Estoy Como confiando En Muramai Jimenez Para decirnos Cuál es la situación Actual De esta celebración De Halloween Por ejemplo En Chula Vista Podemos estar aquí Hable 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 Pero En una calle Donde vives tú En Chula Vista Si tú sales Con tus hijos De ir a unas casas Unas 15 20 casas De tus vecinos Tú dime Tú dime ¿Están haciendo mal? ¿Están haciendo algo El demonio? Es la pregunta La razón Por que empezamos Santuin Era para darle Otra vez El sentido De la evangelia De lo que es La celebración De todos los santos Y para enfocar En su En su En su ser De una celebración De santidad Por eso pusimos En vez de Halloween Pusimos Santuin El anicio La celebramos En la noche de Halloween Para que no No salgan los jóvenes Y los chicos De estar haciendo Este de dulces Y nosotros Le dábamos dulces ¿Para qué salir? Entonces tuve Una santa misa Oración durante El santísimo sacramento Y luego Una presentación De los santos Todos tenían que Venir vestidos Todavía Todavía Ya está acabando Yo me imagino Que en unos minutos Se acaba Pero los jóvenes Y los niños Y los adolescentes Se vistan de santos Y luego Explica El santo Dice Pues yo soy Este Santa Teresa De la Calcuta Fui nacido En tal parte Yo empecé En convento X Yo convertí en esto Yo le hice esto Le hice otro Y explica Su papel De ser santo En la iglesia Entonces Este es educativo Informativo Y también Es algo Que Nutre El alma Porque Rezan Hacen vísperas Hacen la santa misa Tiempo delante Del santísimo sacramento Comen juntos Fraternidad Pero también Tiene Lo que es Música Danza Alabanza Todo esto Para el señor Con grupos musicales De todo Tijuana Entonces Esto si Tenemos años Y años Y años Haciéndolo Y es una Es una Es una dulzura Pues la cosa es que Yo Yo no sé Yo no Yo no No dijera No dijera Nadie En Tijuana De ir casa En casa Porque no No hay confianza Yo no sé En Estados Unidos Donde yo crecí Si es Si es Algo sano O no Porque Estoy muy Muy removido De la situación Y que si es sano O no Lo que yo sé Es muchas parroquias Tienen su Una celebración Que tienen una noche De lo mismo Tienen una noche En que Vean la vida de los santos Comparten dulces Van los chicos De lugar en lugar Pidiendo dulces Y es Es más sano Entonces Así saben Que ni la Ni los dulces Están Tocados Con algo Que les va a enfermar A los niños O algo así Y todos pueden Desfrutar Un ambiente bonito Muchos papás Se juntan En esta noche De Halloween Muchos Como los que Los que enseñan Sus hijos En la escuela Los homeschools Se juntan Los chicos Y tienen una fiesta Una fiesta En su casa Una fiesta De los santos Este es el verdadero Sentido de Halloween No es No es una película De terror Donde Jason Anda matando a gente Este no es el verdadero Sentido de la celebración Que dice Le mandan una pregunta Que porque Usted está a favor De Halloween Y dice que si se festeja Halloween Y porque el padre Rayito dice que no Que es una cosa diabólica Porque Yo no estoy diciendo Que festeja Halloween Así dijeron Que lo escucharon Que usted dijo Que Halloween Se podía celebrar Pues entonces No me están escuchando Entonces ¿Para qué estoy en la radio Si no me están escuchando? Yo estoy diciendo Que no Yo no sé Yo sí Celebraba esto Cuando era chico Padre Padre Rayito No es de Padre Rayito Es de México Yo soy de Estados Unidos Yo fui Yo nací Nací en Burbank Y crecí en Simivali, California Yo no tengo No tengo Nada de esos perjuicios Ni nada Yo estoy diciendo Que yo Lo que yo hicía De niño Y no Mis dos hermanas Que son religiosas También Fueron a hacer Halloween Mis hermanos Todos hicimos esto Y nunca Nadie salía Como Endemoniado por eso Tomás es un Endemoniado por otra cosa Pero por eso no Esto Lo que estoy diciendo es De que El sentido De la celebración Ha estado Saliendo No por todos No por todos No me puedes decir Que doña Doña fulana De aquí De De Caí Segunda De De Chula Vista Está pensando Voy a mandar Mis hijos Para que estén Endemoniados Pasando Cinco Quince Casas Pidiendo Dulces Por favor Por qué Por qué Estamos Haciendo Algo Tan No más Para Para llamar La atención No Que no lo Haga Porque es Malo Pues Piensa Piensa No No Nosotros Queremos Queremos Hacer Demonios Tras De Cada Busto Porque Queremos Escuchar Esas Palabras Pero no Pues En primer lugar Tenemos que Pensar Y pensar En las cosas Entonces Cancelamos Navidad También Porque Si tú Ves Ahora Desde Hace Un mes Todas las Tiendas Están Vendiendo Cosas De Toda Clase De Estupideces Para Navidad 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 Y todo Es Algo Para Sacar Dinero De Ti Esto Es Ya Se Convertió Ya No Están Hablando Realmente Del Nacimiento Del Salvador Del Mundo Ya Es Todo Comercializado Toda La Manera De Sacar Dinero De Ya Ya Perdido Entonces Para Nosotros Los Crientes Que Hacemos Como Introducir De Nuevo Lo Que Es Realmente El Sentido De Navidad El Sentido De Thanksgiving El Sentido Del Vigilia De Todos Los Santos Como Regresar Al Verdadero Sentido A Lo Que Es Halloween Quiere Decir En Anglosaxona Como Es Vigilia Al Día De Todos Los Santos Halo Es Santo Win Es Vigilia Vigilia A Todos Los Santos Entonces Es Buscar La Santidad De Entender La Santidad Y Querer Recuperar Lo Que Hemos Perdido En La Santidad No Es Decir Que Es Malo Porque Es Malo La Razón Porque Iban Buscando Los Dulces Es Porque Como Lo Mismo Si Ustedes Vean El Día De Todos Los Muertos Todos Los Calaveras Las Estas Son De Dulces 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 Entonces Porque Porque No Decimos Lo Mismo Mira Es Malo Porque Es Parte De La Rica Cultura Mexicana Que Se Hace La Burla De La Muerte Hay Dulzura Tras De Esto Para Nosotros Que Es La Dulzura Tras De La Muerte La Resurrección La Resurrección De Los Muertos Yo No Soy Pro Halloween Yo No Soy Pro 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 La Celebración Digamos Pro La Celebración Que Están Haciendo Estas Fiestas Y Estas Locuras Y Estas Excusas Por Emborracharse Y Hacer Cosas Desalutas Y Todo Eso Yo Soy Pro Sant De Celebrar El Día El Día De Los Santos Eso Si Por Eso En La Parroquia No Estoy Diciendo A Nadie Es Más Yo Les Digo Todos No Salgan En Halloween Vayan A Sant Vayan Esta Noche En Que Estamos Enfocando En Los Santos Si Padre Rito Puede Decir Lo Que Quiere Decir Yo No Estoy Puede Decir Lo Que Quiera Es Su Estación Es Su Punto De Vista Y Todo Eso Pero Me Sorprende Que Están Comparando Sin Realmente Escuchar Lo Que Estoy Diciendo Yo Jamás Jamás En Mi Familia Enfocamos En Algo De Malo No Andamos Vestidos De Monstruos De Las Estrellas De Las Películas O De Santos Es Lo Que Vestimos Nosotros Y Pues Hicimos El Halloween Así Pues Pensando En Los Santos Como Los Otros Familias Católicas Donde Yo Crecí Y No Era Una Cosa Negativa Yo No Sé Si Esto No Es Posible Hacer Hoy En Día No Hagan O Hagan Cosas Entre Ustedes Entre Otros Crientes Para Que Los Mismos Crientes Impongan Lo Que Es El Verdadero Sentido De La Celebración Para Que No Se Pierda Lo Que Es La Noche De Vigilia Antes Del Día De Todos Los Santos Es Lo Que Estoy Diciendo No Me Mal Interpreta No Andan Diciendo Que El Padre Nievi Prue De Membra Ta 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 Que No Es Cierto Ahorita Regresamos Solo Hacemos Una Pausa Y Regresamos Morning Coffee Morning Coffee Tendremos por ti esta mañana noticias, efemérides de la radio, la radio de la arquidiócesis de Tijuana, y la arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Morning Coffee Tendremos por ti esta mañana noticias, efemérides de la semana, oración, cartedera diocesana y más. Morning Coffee Levántate, sonríe, arriba corazones. Hoy va a ser el mejor día de tu vida. Bienvenidos. Hoy va a ser el mejor día de tu vida. Gracias por vernos en los campos de oración y meditación, a la luz de tu palabra, te pedimos que nos asista a tu santo espíritu, que todo su santo fuego nos inunde de tu amor, que tu santa palabra nos instruya y nos eduque. Oh Dios, sé tú mismo el que abra nuestra mente, nuestro entendimiento, pero sobre todo nuestra voluntad a tu llamado Que tu palabra llene de vida nuestro diario vivir, que nuestros corazones ardan en deseos de amarte y de servirte Que busquemos por sobre todas las cosas imitar la vida de oración y sacrificio de tu Hijo Ayúdenos a buscarte en todo momento y a desprendernos un instante de lo que el mundo nos ofrece Danos un corazón dispuesto a alabarte, a escucharte y a seguirte Un corazón entregado como el de tu Madre, nuestra Madre Que en estos momentos de oración toda nuestra vida gire en torno a ti Octubre 30, 31 Domingo del Tiempo Ordinario Hoy el Evangelio es de Lucas capítulo 19 versículos del 1 al 10 Saqueo quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura Entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo Saqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa Lucas capítulo 19 versículos del 1 al 5 Jesús no hace distinción de personas por su clase social Él sabía que en todas las clases sociales había gente que deseaba seguirle Jesús reprendió a los ricos que vieron en su riqueza un pretexto para ser independientes del poder de Dios Pero Saqueo también era un hombre rico, era cobrador de impuestos y muy rico Era también un hombre no aceptado, empleado del gobierno romano Quien había acumulado riqueza a través de extorsión y corrupción Entonces empezaron a murmurar Se ha ido a la casa de un rico que es pecador Algo debe haber movido el corazón de Saqueo Jesús no le reprendió por su conducta oposición Razones por las cuales los demás no lo aceptaban Simplemente le ofreció a Saqueo su amistad y convertir su corazón y mente Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres Y a quienes haya exigido algo injustamente le devolveré cuatro veces más El Señor nos llama a todos, pecadores o santos, a seguirle De nosotros depende aceptar su invitación y hacer un cambio interior en concordia Hoy la reflexión es del Salmo 139, versículo 14 Te doy gracias por tantas maravillas Obra tuya soy Conoces hasta el fondo de mi alma Como una familia en nuestra cadena de oración Aunque dispersos pero unidos Presentamos nuestras necesidades a Dios buscando su divina voluntad Señor Todopoderoso, ven en nuestro auxilio Estamos llamados a la conversión Ayúdanos Señor a alejarnos del mal De los caminos pecaminosos Y todo aquello que nos opare de tu amor Señor Todopoderoso, ven en nuestro auxilio Ayúdanos Señor a ver que no hay mayor ganancia Que tenerte a ti y a tu divino amor Que reconozcamos el amor que derramas sobre nosotros en todo tiempo Señor Todopoderoso, ven en nuestro auxilio El reino de Dios no se detiene Ayúdanos Señor a trabajar duro en tu obra Y a allanar del camino de los demás Especialmente aquellos que tienen problema en creer en Cristo Jesús Señor Todopoderoso, ven en nuestro auxilio El demonio trata de obstaculizar nuestro camino a la santidad Ayúdanos Señor a resistir las tentaciones fortalecidos por tu Santo Espíritu Señor Todopoderoso, ven en nuestro auxilio Guarda nuestras topas de todo peligro de alma y cuerpo Que se acerquen a Dios a través de su servicio a la nación Señor Todopoderoso, ven en nuestro auxilio La única meta importante en nuestra vida debe ser Jesucristo Ayúdanos Señor a buscar solo su santa voluntad y a ser fieles a nuestro Señor y Maestro Señor Todopoderoso, ven en nuestro auxilio Señor, envía vocaciones para servirte a ti y a tu iglesia Señor Todopoderoso, ven en nuestro auxilio Gracias Señor por escuchar y conceder nuestra petición por Cristo nuestro Señor Conoce la vida, obra y milagros del Santo del Día Este es el Santoral de hoy San Pedro Nolasco No hay mucha precisión en los historiadores para señalar el lugar y fecha de nacimiento Pero parece ser que nació en un pueblo cercano a Barcelona, España, por el año de 1180 Desde que tiene uso de razón, se vislumbran dos virtudes en él, la humildad y la caridad Entendía mucho de negocios y viajando por numerosos puertos Se dio cuenta de la situación que vivía mucha gente y sobre todo muchos cautivos Todo esto dejó huellas profundas en su corazón Dios quería que en el siglo XIII naciera una orden con características especiales Redimir a los cautivos que tanto abundaban por las luchas continuas de religión Eran tomados cautivos y canjeados por dinero Y de no recibirlo, los tenían como esclavos toda su vida Esto hizo que Pedro Nolasco le pidiera al Señor encontrar una solución Dios le hizo trabar amistad con otras dos personas Que serán los pilares de esta congregación Una noche se le aparece la Virgen Que le pide la fundación de una orden con este nombre Orden de la Virgen María de la Merced de la Redención de los Cautivos El Papa aprueba la orden Pedro es un alma de oración y penitencia Y hace un voto de redención para trabajar por los cautivos Pedro ama a la Virgen con toda su alma A ella ofrece y entrega su orden Es un batallador que muere por Cristo y por sus hermanos Otros santos de hoy Victorio, Dorotea, Claudio, Marcelo, Gerardo Estas son las efemérides del día ¿Qué se celebra? ¿Qué sucedió en un día como hoy? Descúbrelo en Morning Coffee Estas son las efemérides para hoy 30 de octubre 1810 Batalla del Monte de las Cruces Cercano a Toluca, México Ganada por fuerzas del ejército insurgente Dirigidas por el cura Miguel Hidalgo e Ignacio Allende Muy superiores en número a las tropas de la corona española Comandadas por el coronel Torcuato Trujillo Que a pesar de emplear artillería y poseer conocimiento en el combate Se retirará derrotado del lugar Esto abrirá la puerta para que el movimiento insurgente Pueda tomar la Ciudad de México Pero el 3 de noviembre Hidalgo decidirá retroceder Con dirección a la región del Bajío Lo que acentuará las diferencias y el distanciamiento con Allende 1873 En Parra de la Fuente, México Nace Francisco Ignacio Madero González Empresario y político mexicano Resultará electo presidente de su país en 1911 Tras el triunfo de la revolución de 1910 Será asesinado durante el golpe de estado organizado Por Victoriano Huerta Secretario de Guerra y Marina Y embajador de los Estados Unidos de América El santoral para hoy es Cenovio, Obispo y Mártir Hasta hoy fue la semana internacional del desarme Estas fueron las efemérides para hoy 30 de octubre El Evangelio es la Buena Nueva Y hace referencia al relato de la existencia, los milagros Y la historia de salvación en Cristo Jesús Esta es la reflexión del Evangelio del día de hoy En voz de Monseñor Fabio Martínez Castilla Arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Este domingo 31 del Tiempo Ordinario Reciban un saludo desde nuestro Congreso Nacional Misionero Si, vayan por todo el mundo Contagiemos este mundo de la alegría de la fe De la alegría del amor del Señor Jesús Seamos portadores de la buena noticia del amor del Señor Jesús Compartamos nuestra fe con alegría Testigos alegres del Evangelio anunciando la misericordia del Padre Escuchemos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 19 versículos del 1 al 10 En aquel tiempo Jesús entró en Jerico Y al ir atravesando la ciudad Sucedió que un hombre llamado Saqueo Jefe de publicanos y rico Trataba de conocer a Jesús Pero la gente se lo impedía porque Saqueo era de baja estatura Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí Al llegar a ese lugar Jesús levantó los ojos y le dijo Saqueo, bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa Él bajó enseguida y lo recibió muy contento Al ver esto comenzaron todos a murmurar diciendo Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador Saqueo poniéndose de pie dijo a Jesús Mira Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes Y si he defraudado a alguien le restituiré cuatro veces más Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa Porque también él es hijo de Abraham Y el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido Palabra del Señor Mis queridos hermanos Hoy en nuestro Congreso Nacional Misionero Tiene que resonar el mandato misionero del Señor Vayan por todo el mundo Sí, vayamos No nos quedemos en la playa de nuestra vida Salgamos Seamos una iglesia en salida Vivamos con alegría nuestra vocación misionera Seamos agradecidos con el don de la fe que hemos recibido desde nuestro bautismo El encuentro de Jesús con Saqueo Un encuentro que transforma la vida Hoy ha llegado la salvación a esta casa Podemos decir que la palabra de Dios Primeramente nos proclama hoy esta verdad Dios nos vuelve a la vida Dios ama a todas sus criaturas Y de modo especialísimo al hombre que es su imagen y semejanza Dios ama todo cuanto existe Y no aborrece nada de lo que ha hecho Un Señor que ama la vida Y que quiere que tengamos vida en abundancia Un Señor Jesús En el encuentro con Saqueo Nos dice claramente Que Él ha venido a buscar y a salvar Lo que se había perdido En este encuentro Tenemos que contemplar por una parte El amor de Jesús Que sale al encuentro Y ofrece una vida nueva a Saqueo Y por otra parte Tenemos que aprender de Saqueo El camino de la conversión Que nos lleva a un cambio de mentalidad Y a un cambio de actitudes en la vida Es decir Una conversión total Saqueo quiere conocer a Jesús Y para esto vence todos los obstáculos El primer obstáculo Es su propia vida Jefe de publicanos y rico El segundo obstáculo Es su baja estatura Signo también podemos decir De su pequeñez espiritual Y el tercer obstáculo Su pueblo Que lo conocía muy bien Como pecador Saqueo hace todo lo necesario Para conocer a Jesús Pero Saqueo se lleva una gran sorpresa Jesús lo conoce muy bien a Él Y le sale al encuentro Llamándolo por su nombre Saqueo Bájate pronto Porque hoy tengo que hospedarme en tu casa Mis hermanos Todo aquel que busca al Señor Lo encuentra Nunca es demasiado tarde Para hacer aquello que debemos ser Es hora de buscar a Jesús Para que todo sea diferente en nuestra vida Si hoy es el día de buscar a Jesús No esperemos mañana Nos llama la atención La manera pronta y alegre Con que Saqueo responde Saqueo corre al encuentro de Jesús Y por eso Ante la sorpresa del amor de Dios Dios no hace preguntas Ni pone condiciones Y Saqueo también Simplemente baja enseguida Y lo recibe muy contento Y prepara una fiesta para el Señor Y es aquí Cuando Saqueo se pone de pie Este ponerse de pie Es el inicio De una nueva vida Totalmente diferente Nueva mentalidad Nueva manera de ver La vida Las personas Las cosas Nuevas actitudes Ante Dios Y ante los hombres Es ante este hombre Que se ha puesto de pie Y que se ha dado Una nueva oportunidad En la vida Hombre nuevo Y feliz Que Jesús proclama Hoy ha llegado La salvación Esta casa Porque Saqueo Abrió a Jesús No solo las puertas De su casa Sino que hizo de su corazón La casa Donde estaría presente Jesús para siempre No solo conoció a Jesús Sino que lo aceptó Como el Señor De su vida Alegremos Porque en la vida De cada hombre Está siempre Dios A la espera Tocando la puerta Para Jesús Nadie está perdido Totalmente Siempre hay una oportunidad Pero esa oportunidad No es para mañana Es para hoy Jesús pasa hoy Por el camino De nuestra vida Como pasó Por el camino De la vida De Saqueo Bajémonos De nuestros arbolitos Que arbolitos Nos hemos construido En nuestra vida El encuentro auténtico Con Jesucristo Nos cambia Desde la raíz Es una transformación Interior y exterior Jesús provoca En nosotros Un cambio De mente De corazón Y de actitudes Quien se encuentra Con Jesús Ya no puede ser El mismo de antes Que cada día Vayamos con decisión Al encuentro con Jesús Y escuchemos su voz No nos resistamos Y como Saqueo Vivamos el hoy De la salvación Abramosle las puertas De nuestro corazón Al Señor Jesús Para gozar Con una vida nueva Su voz Hoy ha llegado La salvación A esta casa Recordemos Jesús ha venido Para que la salvación Se haga presente En la vida De cada uno De nosotros Él no condena A nadie Sino que hoy Nos ofrece Una nueva oportunidad ¿Qué has hecho? ¿Qué he hecho yo? Jesús no nos condena Ni a ti Ni a mí Aunque hayamos cometido Alguna barbaridad Jesús no nos condena Jesús nos dice Hoy quiero hospedarme En tu casa Hoy soy tu amigo Tú eres grande Y valioso Para mí Jesús nos invita A una vida Totalmente nueva Jesús hoy nos mira Y nos llama A cada uno Por nuestro nombre Bajémonos de nuestro árbol Y recibámoslo Con alegría En nuestra casa Para así cantar Con el salmista Bendeciré al Señor Eternamente Que cada eucaristía Vayamos disponibles A vivir la alegría Del encuentro Con el Señor Y de amar Cuatro veces más Que como en saqueo El ayer de nuestras vidas Quede atrás Y que solo brille El hoy del encuentro Con el Señor Jesús Que nos lanza A una vida nueva Que solo brille El hoy De una vida nueva Y hagamos fiesta Con Jesús Jesús Ha sido misericordioso Con nosotros Seamos testigos alegres De su misericordia Que Dios les bendiga Felicidades Feliz domingo Feliz día del Señor Y seamos misericordiosos Como el Padre Esta fue la reflexión Del Evangelio del día de hoy En voz de Monseñor Fabio Martínez Castilla Arzobispo de Tuxla Gutiérrez Chiapas Solo hacemos una pausa Y regresamos Morning Coffee Morning Coffee Estamos contigo Aún hay más información Para compartir Esto es Morning Coffee Morning Coffee Morning Coffee Datos Personajes Tiempos litúrgicos Y más En la cápsula De interés general Morning Coffee Tras más de dos siglos De inacción El Santo Sepulcro De Jerusalén Se someterá A trabajos De restauración Esto llega Después de que Las tres comunidades Que tienen jurisdicción Sobre la tumba Griegos Y armenios Ortodoxos Y católicos Hayan sellado Un acuerdo histórico Para reformar Este lugar De culto Del cristianismo De esta manera Quedan en el olvido Años y años De rencillas Y peleas públicas Como la que Protagonizaron Griegos y armenios En 2008 Y que dio la vuelta Al mundo Por los puñetazos Patadas E insultos Que se propinaron Entre monjes En el Santo Sepulcro Concretamente Los trabajos De restauración Se focalizarán En la recuperación Del edículo Un pequeño templete Donde los cristianos Creen que se produjo El enterramiento Y resurrección De Jesús De Nazaret Situado a escasos metros Del lugar De la crucifixión Fue levantado En 1810 Por los griegos El anterior De madera Fue obra De los franciscanos En el siglo XVI Pero quedó destruido En un incendio Ahora un equipo De nuevos expertos Llegados de Grecia Serán los encargados De llevar a cabo La obra Profesionales Con experiencia En la restauración De monumentos Como la acrópolis O de diferentes Iglesias bizantinas En la costa mediterránea Que trabajan Bajo la supervisión De Antonio Moropoulo Arquitecta De la Universidad Nacional Técnica De Atenas A pesar de esta restauración Los miles de peregrinos Y visitantes Podrán seguir visitando La tumba Que estaba deteriorada Por la humedad Y el calor Por primera vez En siglos Un equipo de arqueólogos E investigadores Han levantado La loza Que cubre Lo que se considera La tumba de Jesús En la que habría descansado Su cuerpo Tras la crucifixión Según la tradición cristiana El cuerpo de Jesucristo Fue colocado En un nicho Escavado En una cueva de piedra Después de su crucifixión La creencia cristiana Dice que Cristo Resucitó Después de la muerte Y que las mujeres Que vinieron a ungir Su cuerpo Tres días después Del entierro Informaron Que no habían restos Presentes La tumba Está ubicada En la iglesia Del Santo Sepulcro En la ciudad vieja De Jerusalén Es considerado El lugar más sangrado Para la cristiandad Esta está cubierta Al menos desde 1555 Por una corteza De mármol Que fue destapado Esta semana Por el grupo Todo quedó registrado Ante las cámaras Del canal National Geographic El lugar de la sepultura Está en la actualidad Cerrado por uno Pequeña estructura Conocida como Edículo Que se reconstruyó Por primera vez Entre 1808 Y 1810 Después de ser destruida En un incendio Y ahora La tumba de Jesús Está atravesando Un proceso de restauración A cargo de un equipo De científicos De la Universidad Técnica Nacional De Atenas Se espera Que el trabajo Termine en el año 2017 Según el equipo Investigador Cuando fue retirada La corteza De mármol De la tumba Hallaron sorprendentes Cantidad de material De relleno Debajo de ella Todo esto Será analizado Retirar la losa De la tumba De Jesús Ha dado a los investigadores Una oportunidad Para analizar La roca original Donde se depositó El cuerpo de Jesús Y podría contribuir A comprender Tanto la forma original De la cámara sepulcral Como su evolución A través de los años Incluso podría verificarse Si en realidad Ese si fue el sitio De descanso final Para Jesús Sin embargo Las principales Comunidades cristianas Que gobiernan la iglesia Han permitido Que el equipo Solo trabaje 60 horas Los expertos Están trabajando Día y noche Para alcanzar El núcleo de la tumba Y analizarlo Datos, personajes Tiempos litúrgicos Y más En la cápsula De interés general La palabra Halloween Significa Víspera de todos los santos Y se ha convertido En una celebración A los muertos Las brujas Y los fantasmas Esta celebración pagana Comenzó con los celtas Quienes creían Que el alma A su muerte Migraba a otro cuerpo Y la noche El 31 de octubre Volvía a su cuerpo Original Para exigir alimentos A sus parientes O moradores Cuando el pueblo celta Se convirtió En cristianismo Algunos continuaron Celebrando la muerte El 31 de octubre Los inmigrantes irlandeses Llevaron la costumbre A Estados Unidos Donde le agregaron La creencia en brujas Duendes Vampiros Y monstruos Como tal Halloween Vacía de sentido La festividad católica De todos los santos Ridiculiza la muerte Y la celebra Sin el horizonte De la resurrección En algunos países Ajenos a la tradición Anglosajona Halloween Se ha convertido En una fiesta De consumo Que a veces sale De todo control Muchos niños Salen a pedir caramelos Bajo amenaza De dañar casas Y propiedades ajenas Y reciben el mensaje De que para divertirse Pueden usar disfraces De seres relacionados Con el mal Y el ocultismo Estas son las mañanitas Que cantó Jeffrey David Hoy por ser Mira de tu sangre Te has cantado Aquí Despierta Mora mai despierta Mirá que ya amaneció Blah, 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 blah Vero Alonso De Comunidad Coinenía La queremos mucho Claudia Chavarín Manuel Sandés Elena Cisneros Elena La queremos mucho Leti Rojas Wow Leti Rojas todo hermosillo Está celebrando contigo María de Carmen Valdés Y Claudia Chavarín Bueno, es todo Ya millones, pero ni modo Muramay Chímenes Explícanos de la cosa Qué novedad En el Santo Sepulcro Qué novedad hay Pues nada, que nada más están ahí Buscando el fondo Que nada más andan ahí los benditos científicos Averiguando, viendo y buscando Para verificar si fue o no fue Ese sitio donde en verdad fue sepultado Pero ya tiene siglos Hace siglos con el Santo Sepulcro Hasta la Basílica y todo está en su lugar Pues sí, pero Quítanos ¿Qué tal? Espérenme, es que ando buscando el fondo Para ponerlo Parece que estoy atrasándome aquí Con lo del birthday y toda la cosa ¿Qué? Voy, 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 voy Ay, es que andaba buscando el fondo acá Se me perdió Cerré los fondos y por eso andaba abriendo ¿Qué? ¿Qué? Aquí las carpetas en la computadora ¿Cuál es la novedad de Santo Sepulcro? ¿Qué creces? Nada más eso O sea que le van a dar ahora sí el toque científico La corroboración científica No entiendo Pues es lo único Porque esto pues Sí, según la tradición fue La mamá del emperador Constantino, ¿no? Santa Elena Sí La que basándose creo que en revelaciones privadas o algo así, ¿no? Fue la que determinó que ese había sido el lugar del Santo Sepulcro Me parece Lo mismo de la Santa Cruz, ¿no? ¿Dónde estaba? Cuando encontraron la Santa Cruz y todo esto Ok, mi pregunta es ¿Por qué la gente quiere misinterpretar todo lo que estoy diciendo? No, no, la cantidad de gente que está mandando mensajes ¿Por qué ustedes son pro Halloween? ¿Dije eso? Yo no sé No, no dijo eso Entonces, ¿qué chimichanga? Yo no entiendo Porque la gente quiere escuchar lo que quieren escuchar Exacto Pero en ningún momento estoy diciendo que es pro Halloween No Como está celebrado actualmente No, exactamente Yo estoy diciendo Cuando yo era chico, era más inocente Yo no sé ahora Yo no sé ahora Porque no vivo en Estados Unidos Y es que todavía Todavía se tenía el sentido de la víspera de todos los santos Entonces, todos los dulces y todo esto Es como la piñata en México Cuando le pegas Piñata endemoniada Pues, ¿qué son los... ¿Qué significan originalmente los picos de la piñata en México? Son los siete pecados capitales, ¿no? El palo con que le pegas es la virtud Con la que tienes que luchar contra estos pecados Y cuando rompes la piñata Salen los dulces Que es la gracia santificante La gracia que se te da Al luchar contra estos pecados Entonces, los dulces que se repartieron en la víspera de todos santos Era también la gracia de Dios Que se estaba repartiendo A todos los que participaban en esta conmemoración En esta fiesta, en esta celebración De la víspera de todos los santos Es una costumbre que tuvo inicios cristianos Que la hemos dejado perder Que la hemos dejado Que se comercialice Como decía al principio esta nota Que la hemos dejado Que alguien más se la robe Como nos han robado la Biblia Como nos han robado el arco iris Como nos han robado un montón de cosas Pues ya eso tiene mucho que decir De nosotros ¿Es esto lo que estamos diciendo? ¿No hemos dicho otra cosa diferente? Yo no sé de dónde sacaron Que estamos a favor de De las brujas No, pero ellos le dicen No, pues que el Padre Rayito Dice que es malo Y usted dice que es bueno Yo nunca Yo no sé que En primer lugar Yo no sé que Que no escucho Padre Rayito Yo tampoco Número dos Yo no tengo idea De lo que está diciendo En otra cosa Yo no estoy diciendo Que es bueno ni malo A mí no me gusta Lo que está pasando Con esas películas De Halloween Que le 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 Visten los niños Como ghoulies Y como Este Zombies Y brujas Esqueletos Y todo eso La verdad La verdad La verdad Que es muy aceptado Y muy así Como todo el día De los muertos A mí se me hace Muy raro Así como 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 gringo Se me hace raro Yo sé que es muy cultural Si es algo que Mucha gente Lo defiende Defiende Es algo que Muy mesoamericano Que es parte De nuestra historia Entonces Ok bien Es lo que Es lo que ellos Es lo que hacen ellos Pues yo no digo Pero tampoco No critico Diciendo que Es del demonio Y todo esto Eso son sus Son los costumbres Explícame Esa cosa De los días De los muertos Tú tienes algo Explícame Yo tengo algo Dios santo Pues no No tengo exactamente algo Pero aquí me he encontrado Un Pero tú tienes La cosa de José de Jesús Aguilar José de Jesús Aguilar Ay de veras Tendré que buscarlo Es que tendría que buscarlo No es buscarlo Es ahí hasta la mano Es que Es que Es que Mire me acabo de encontrar Otra nota De De Telemundo Me parece que es Que dice Que en la ciudad De México No es que Estoy buscando la fecha Creo que si dice 2016 Ciudad de México Celebra su primer desfile Por el día de los muertos Muy lejos De la tradición El día de muertos Consiste en tranquilas Reuniones familiares Alrededor de las tumbas De sus difuntos Queridos A los que les hablaban Y les llevaban Bebidas Música Y cosas que les gustaban Las películas De Hollywood Los programas Sobre zombies El día de las brujas E incluso La política Están cambiando Rápidamente La celebración Del día de los muertos En México Que tradicionalmente Consistía en tranquilas Reuniones familiares Y todo eso Que ya dijimos La capital de México Celebra el sábado Su primer O sea Fue ayer ¿No? Su primer desfile Del día de los muertos Con comparsas Marionetas Y más de mil Actores Bailarines Y acróbatas Disfrazados Este espectáculo Impresionante Nunca ha sido Parte de la tradición La nueva idea Nació de la imaginación Del guionista De la cinta De James Bond Spector En la película Cuya escena de entrada Fue rodada En la ciudad De México El agente 007 Persigue a un villano A través de muchedumbres Y carruajes Que parecían estar En un festival Donde la gente Viste disfraces De muertos Es como un poco De retroalimentación Hollywood Soñó un espectáculo Mexicano Para la apertura De la cinta Y una vez Que la vieron Millones de personas México Tenía que soñar Una celebración Similar Para estar A la altura Cuando esta película Llegó a la pantalla Grande Millones de millones De personas La vieron En la pantalla Grande De 67 países Comenzó a crear La expectativa De que nosotros Haríamos algo Dijo Sabíamos Que esto Iba a generar Deseo De parte De la gente De aquí Entre mexicanos Y turistas Para venir Y participar En una celebración Con un gran Desfile Las autoridades De Ciudad de México Incluso prometieron Que algunos De los artículos Usados en el filme Serían traídos Al festival La junta estatal Que patrocina El desfile Lo calificó Como una Campaña nueva De varias facetas Para atraer Turistas A México Durante el feriado Del día De los muertos Ok Y así es como Empiezan Los cambios De las tradiciones Entonces ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Endemoniamos Todos? ¿O hacemos Nosotros Lo que es Por ejemplo Navidad ¿Vamos a Rechazar Navidad Porque algunas Personas La han comercializado Completamente? Pues no Ya vamos a decir Que ya no sirve Navidad Porque Porque Home Depot Y luego Todas las tiendas Y todo eso O vamos Nosotros Católicos Cristianos Gente de fe Vamos a celebrar Realmente Lo que es Navidad Es algo Interesante ¿No? Aquí en Tijuana Pues no sé En otras partes Pero aquí en Tijuana Yo sé que Había vivido Navidad en otras partes Otras Otras partes De la República Es muy bonito Y hasta el día De los De todos De los reyes Y todo Pero todo está Comercializado Y la mayoría De la gente No está celebrando No No me digas Que se emborrachen Por el nacimiento Del Salvador No No El ponche No lleva piquete Ni nada No, no Pero no No es la razón Por que están tomando Yo no estoy tomando Por que Nació mi Salvador Y estoy agradecido Al Señor Porque Porque ha venido A salvar a los pecadores No No estoy tomando Por eso Estoy tomando Por que no excusa De De los colores Y de todo Lo que es Lo comercializado De 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 Navidad Y lo mismo Si nosotros Vemos que hay Unas personas Que pueden Maratón Maratón De películas De 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 terror En la En la En la tele Voy a decir Ah pues Entonces Santoin El Vigile de los Santos Entonces ¿Este no tiene Sentido? O O Vuelvo a tener El sentido Con los Míos Y Y Y Tomo la oportunidad Especialmente Por ejemplo Este año Cuando hemos Amontado Mucho Mucho Con Con Santa Teresa De Calcuta Un poquito Antes De San Juan Pablo Magno Desde San Juan 23 Y luego Con Con este Joselito Y No puedo Tener Esta Vigilia De Todos los Santos Halloween A Enfocar en Esto con Mi familia Con Mis conocidos Vamos a Vamos a Estudiar Los Santos Por eso Tuvimos Santuin Anoche Sábado Para No para Dar El chance De salir El lunes Pero Porque Sábado Es más fácil Para hacer La balada Entonces Pasan Toda La noche En alabanza Delante del Santísimo Estudiando La vida De los Santos Y Conociendo La vida De los Santos Y Es lo Que Nosotros Estamos Haciendo Entonces Cuando La gente Habla Dice Porque El Padre Tief Está Pro Halloween Yo Estoy Pro Santuin Precisamente Eso es lo que Yo quiero Yo quiero Volver Halloween Hacer lo que Siempre Ha sido No lo que Lo han Convertido Entonces Yo no Tengo Ningún Yo no Tengo Ningún Problem Hay Muchas Personas Que Mi Padre Está Mal Que Salgo Para Hacer Dos O Tres Cuadras Con Mi Hijo Mi Chiquillo Porque Quiere Vestirse De Spider Man O Algo Es Tu Dime Honestamente Tú Con Tu Criterio Humana Piénsalo Un poquito Pregúntate Utiliza Tu Cerebro No 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 Que Demoniado Por Dios Santo Piensa Tú Crees Que Tres Cuatro Cuadras Ya Está Vendiendo Tu Hijo Al Demonio Pues Por Favor Piénsalo Por Eso Por eso No Entiendo La Gente Ok Ok Yo Puedo Hacer Como Todos Los Demás Si No 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 Haces Demonio Ya 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 Está Vendiendo Su Hija Ya Hay Demonios Tras De Cada Barbusto Y Le Van Le Van Consumir Tu Hijo Ok Ya Ya Estás Contento Ya Lo Dije Ya Ya Para Qué Pensar Para Qué Evaluar Para Qué Utilizar El Cerebro Que Dios Te Dio Para Qué Pensar En Lo Que Tejantes O Entendiendo Que La Gente Tiene Su Expresión Cultural Y Convertir Esta Expresión Cultural En Algo Santo Así Le Hicieron Todos Entraron Y Pues Vieron Lo Que La Gente Estaba Haciendo Y En vez Por Ejemplo El Árbol De Navidad Qué Dicen Los Hermanos Demasiados Separados No Que El Símbolo Del Árbol De Navidad Era Pagano Pues Sí Sí Yo Sé Que Los Antepasados De Mi Mamá Y Mi Papá Los Alemanes Ellos Adoraban Árboles Y Sobre Todo El Tannenbaum El Número Uno El El Árbol Sobre Todos Los Árboles Y Lo Adoraban Y La Manera Que La Adoraban Es Que Cortaron Ramos O Hasta Un 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 Chiquito Pino Y Le Pusieron En Su Casa Y Pusieron Unas Velas En El Árbol Y Lo Rezaban Rezaban Este Árbol El Arbolito En La Casa Y Le Prendieron Sus Velas Hicieron Su Celebración De Invierno Y Todo Para Encercarse Al Regeneración De Fertilidad De La Vida De La De La Del De Campo Y Todo Al Árbol Pero Si Tú Pongas Un Árbol De Navidad En Tu Casa Tú No Estás Haciendo Esto Es Es Christmas Tree Es Árbol De Navidad Es Por Cristo Y Bajo Del Árbol Le Pones Un Nacimiento O Un Lado Y Nadie Está Pensando En Tannum No Lo Conocen Utilizaban El Símbolo Esto Le Quitaron El Sentido Que Tenían Le Pusieron Otro Lo Bautizaron Bautizaron El Símbolo Para Que Luchar Con La Gente Que Le Van Poner El Se Puede Quitar Pero Darles El Verdadero Sentido Tras De Lo Que Es Esto Es Cristo Es Un Christmas Tree Ya No El Tannenbaum Es El Christmas Tree Entonces Si Se Pone A Pensar Cómo Podemos Convertir Todos Los Que Son Símbolos Son Cosas Paganas Cómo Podemos Cristianizarlos Como El Comercio Está Utilizando Los Símbolos Cristianos Para Empobrecer Hacerlos Y Para Hacerlos Un Encuentro Con Lana Con Ganancia Para Ellos Ellos Han Pervertido Nuestros Símbolos Como Dicía Muramay El Arco Iris Arco Arco Iris Es Símbolo De Regeneración De Vida La Promesa La Alianza Todo Eso Y Ya No Ya Es Un Símbolo De Otra Cosa Pero Pero Nosotros Tenemos Que Tomar No Vamos A Abandonar El Arco Iris Sino Enseñar Lo Que Es El Verdadero Sentido Oh No Oh No Ok Oh No Forget it Forget it Es 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 Más Fácil Irse Con La Corriente Que Nadar Contra Corriente Y El Cristiano Está Llamado A Nadar Contra Corriente Pero Es Más Fácil Nadar Con La Corriente Bueno Pues Muéranse Todos Pues Entonces ¿Qué Hacemos? Hacer El Compromiso Del Amor Luchar Por Recuperar Lo Que Debe Ser Pero Cómo Me Duele La Verdad Cómo Me Duele Cómo Cómo Hemos Podido Sin Pensar Demonizar Todo Sin Pensar Sin Conocer Simplemente Dicen No 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 Si No Estoy Escuchando Lo Que Yo Quiero Escuchar Entonces Todo Está Mal Entonces La Gente Media Escucha Y Su Respuesta Inmediata Es No 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 El Padre Está Mal El Padre Está Mal Porque No Está Diciendo Exactamente Lo Que Dicen Todos Los demás Yo Puedo Hacerlo Si Si Este Les Hace Todo Contentos Yo No Puedo Hacerlo Pero No Lo Voy a Hacer Porque No Es No Es No No Es Lo Que Están Diciendo Simplemente No Es Lo Que Están Quieren Demonizar Todo Y No Es Tiene Que Ver Lo Que Es Lo Que Es Positivo De Esta Celebración Lo Que Es Positivo Es Enfoque En Los Santos Entonces Yo Digo No Permite Que Sus Hijos Se Visten De Zombies De Ghoulies Ese No Es Correcto Pero Lo Que Si Podemos Hacer Es Aprovechar La Oportunidad De Enseñar A Los Demás Enseñar A Los Demás Lo Que Es El Verdero Sentido De La De La Celebración De Halloween Es decir El Vigilia A Los Santos Halloween Hollow Is Holy Santo Y All Hallows Y Esa 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 La Noche Antes De La Celebración De Los Santos ¿Tienes La cosa De Día De Los Muertos ¿O No? No No La Tengo Sorry No Es que No La Tengo Sorry Pero Si La Puede Encontrar En Un Segundo O Muy Largo A Ver Déjeme La Busco Mientras Usted Pero Puede Ser Muy Largo Ya Porque No Pues Denos Alguna Catequesis Mientras Porque Porque es Bueno Yo recuerdo Que es Una Explicación De Todo Como 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 Empezó La Celebración Del Día De Los Muertos Y Como Entender El verdadero Sentido De Esto Hoy En Día Bueno Ojalá Ojalá Y Esa Esa Otra Cosa El Concepto De La El Concepto De De Esto De La De Tierno Video Sobre El Día De Los Muertos Padre José Jesús Aguilar Dura Tres Minutos Y Vaya Lo Alcanzamos A Poner Si Nos Da La Bendición Ahorita Como Lo Alcanzamos A Poner Si Nos Da La Bendición Ahorita El Padre José De Jesús Dura Tres Minutos No Lo Ponemos Mañana Ok Porque La Gente Está Enojada Ya Todos Se Molestan Mucho Todos Se Enojan Bueno Padre Ya estuvo Que no Vamos a Estar Al Aire En Noviembre Entonces No Quieres Porque Si Están Enojándose Ahorita Porque Estamos Diciéndoles Que Tenemos Que Recuperar Nuestras Fuentes Recuperar Nuestras Raíces Para Salir Adelante Como Cristianos Están Enojados Porque No Entendieron Pues No Van A Que Prefieren La Gente Prefiere Seguirse Destrazando Y Seguir Endemoneando Todo Y Mandar A Toda La Chimichanga Si Pues Es lo Que Estoy Viendo Es lo Que Estoy Entendiendo Pues Dacelos Las cuentas De Bonoxo Bonamex Para hacer Un Propósito Hoy Está Solando El 2 1 9 3 6 1 91 Deposita Hoy Hermanos Por favor Para poder Seguir Adelante Y Por El Mes De Noviembre Necesitamos Su Apoyo Por Favor Para Seguir Adelante Necesitamos Apoyo Hoy Mismo No Espera No Espera No Espera Tenemos Que Lograr Los Tres Mil Dólares Para Lunes Para Pagar El Mes Noviembre Para Pagar Mes Octubre Para Entrar Noviembre No Podemos Entrar Si Nos Quedamos Con Deuda 4766 8404 2 1 93 61 91 Pueden Venir A la Parroquia Nuestra Señora De Encarnación Y Dejar Su Donativo Aquí Mismo Si Quieren Dólares Si Quieren Apoyarnos Con Algo Significativo Se Puede Venir Hermanos Necesitamos Tres Mil Dólares Entonces Con Este Seis Personas De 500 Dólares Se Hace Tres Personas De Mil Dólares Se Hace Si Con Una Persona De Tres Mil Dólares Estoy Emocionado La Verdad O Se Puede Ser Con Las Cantidades Que Se Puede Para Juntarlo Todo Treinta Personas De Cien Dólares Y Ya Está Entonces Piénselo Hermanos Si Se Gusta Apóyanos Por Favor O Lunes En La Mañana Puedes Ir Directamente Banco De América A Las Nueva Mañana Y Depositar En La Siguiente Cuenta 32 50 13 78 84 47 32 50 13 78 84 47 Otra vez 32 50 13 78 84 47 A Few Minutes Of Praying Home Bank of America Bank of America Muchos Recursales En San Diego Ayúdenos Hermanos Ayúdenos Ayúdenos Ok Ahora Tenemos Padre Papillas Que es Más Santo Que Todos Y Nos Van A Santificar Y Van A Explicar Todo El Verdadero Sentido De Halloween Y Van A Aclarar Todo El Despapá Que Hice Yo No Se Olviden Ir A Santa Misa Hermanos Es Muy Importante En Su Parroquia Todos Los Que Pueden Por Asisten Santa Misa Hoy Es Día Del Señor La Bendición De Dios Todo Poderoso Padre Hijo Espíritu Santo Desciende Sobre Ustedes Te Esperamos En La Siguiente Emisión Coinonía Radio Programación Católica Para Tijuana San Diego Dios Les Bendiga Y No Te Duermas Morning Coffee Tijuana Tijuana Tijuana